Hoy, chicos, venimos con un equipo de investigación. Amadeo Yados, el Tito Yados. Vamos a meterle aquí un poco de baqueta. Vamos a analizar un poco aquí su modelo de negocio. En concreto, vamos a ver a sus pupilos. Sin más dilación, guapos, guapos, guapes, que comience el espectáculo. Sí, porque Yados Fitness, nuestro Tito Amadeos, está en boca de todos. Y bueno, se ha hecho muy viral últimamente. Y además, como acepta absolutamente todas las entrevistas que le proponen, pues está un poco como en la sopa. Pero claro, mucho hablar de Amadeos Fitness y poco hablar de sus pupilos. Porque no hay coads si no hay pupilos. Y Amadeos Fitness tiene unos pupilos que, bueno, que vamos a hacer aquí un especial pupilos. Para eliminar entorno, para eliminar todo. ¿Cómo? Porque yo no sé tú, zorrete, pero yo últimamente en casa le meto ahí un poco a YouTube y me salen como muchas masterminds. 24 horas mastermind con Amadeos Fitness, 48 horas con mi mentor, el millonar. Y yo, claro, estaba en casa y me he puesto un poco a comer esos vídeos. La verdad que me he tragado prácticamente todos. Y me han gustado, ¿eh? No me avergüenzo. ¿Qué es una mastermind? Básicamente es la reunión de un grupo de personas con un propósito afín. En este caso, todos se quieren hacer ricos. Todos quieren salir de la matriz. Todos quieren libertad financiera. Y todos, obviamente, quieren ser su propio jefe. Sin olvidar que todos quieren madrugar. Porque Amadeos Fitness y te levantas a las 5 y cuarto ya mal, ¿eh? 5 en punto, arriba. Son las 3 y media ahora mismo. Me acabo de despertar. La cosa es que yo una vez vi todos los vídeos, me quedé pensando en que hay un patrón que se repite en todos y cada uno de ellos. Y el patrón que se repite, ni más ni menos, son los protagonistas. Todos los búpilos de Amadeos Fitness están cortados por el mismo patrón. ¿Pater? ¿Qué patrón? El de ingenuos motivados. Aunque hay un millonario que los ha calificado como tontos motivados. ¿Tú también estás motivando a personas que se les consideran tontos motivados? No lo ha dicho yo, ¿eh? Lo ha dicho él. Aunque es bastante probable que también lo piense. Sí, todos, absolutamente todos, son un poquito de ese patrón. Son un poquito así muy jóvenes, son un poco bastante flipados y motivados y son un poquito... Un poquito, ¿no? Aparte de ser ingenuos y motivados, tienen un sesgo tremendo porque tienen un fanatismo por Amadeos que es que no se aguanta. Llega el otro en su coche y se comportan como una especie de groupies completamente desatados. Pero tú ves esa escena a las 5 de la mañana, claro, porque si no quedas a las 5 de la mañana no puedes hacer nada. La cosa es que esas quedadas con Amadeos Fitness, pasar 24 horas con él o 48, no son precisamente baratas. Compartir tiempo con ese referente al que te quieres parecer, pues tiene un precio, ¿no? La cosa es que cuando yo vi esas quedadas y el precio que cuestan, pues pensé que, bueno, que tienen que enseñar cosas muy buenas. Que Amadeos te va a enseñar unos truquitos, unas habilidades, pues bueno, para facturar. Estamos hablando de 3.000 euros. Espero que te enseñen algo más que hacer gimnasia. Yo comencé a ver dichos vídeos y ¿qué es lo que pasa? Que, francamente, solo les veía hacer gimnasia. Básicamente es levántate a las 5 de la mañana, ¿vale? Que está muy bien, que sí, pero por levantarte a las 5 de la mañana yo no conozco a nadie que le pague. Levántate a las 5 de la mañana, ve al gimnasio, muy bien, vas al gimnasio y te activas. Pero de momento levantarte a las 5 de la mañana e ir al gimnasio, de por sí, eso no genera ingresos, de hecho genera gastos. Después de eso estás activado, sí, pero hay que facturar, hay que hacer ingresos, hay que trabajar. ¿Te enseña a trabajar, te enseña a facturar? No lo sé, pero en dichos vídeos solo se les ve. Levantarse a las 5, ir al gimnasio y cuando están un poco con la flojera hacen barpees. ¡Soy un fucking bestia! Entonces yo veía esos vídeos y pensaba que está muy bien, pero... ¿Cómo ganan dinero? Una habilidad, yo esperaba algún tipo de habilidad, porque luego otra cosa que hacía era discursos motivacionales y hallados de ¿Te he contado cuando fregaba platos? ¿Recuerdas cuando tenía solo 50 dólares en mi cartera? Porque a Madeos otra cosa no, pero se repite como un papagayo. Como he aceptado recientemente todas las entrevistas del mundo a vidas y por haber, me he dado cuenta que es como un casete. Entonces, 48 horas con llavos para aprender a poner despertado a las 5 de la mañana, entrenar a la primera hora, muy bien, barpees en vez del sofá si te entra la flojera, muy bien, escucha leer sus discursos motivacionales de cómo fregaba platos, muy bien, pero... ¿Cómo ganan dinero? Tú me estás entendiendo. ¿Cómo ganan dinero? Que los hábitos están muy bien, pero tendrás que saber hacer dinero porque unos buenos hábitos sin saber hacer dinero no haces dinero. La cosa es que yo empecé un poco a ver los perfiles de dichos pupilos, ¿no? Digo, bueno, han aprendido mucho con la Madeos Fitness, a ver ahora cómo hacen dinero, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, al señor Rodrigo, que es Rodrigo López Mindset.com, conviértete en tu mejor versión, no más excusas. Aquí cuenta, pues, lo típico, ¿no? Que lleva toda la vida haciendo trabajos que no le gustaban y quería salir de la Matrix, se refugiaba en malos hábitos, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Que... Que decir, parece ser que para hacer un gran cambio en tu vida tienes que venir de un pasado super turbio. No puedes ser una persona medianamente normal y prosperar. No, tienes que venir de lo más abajo, si no, no vale. Es que todos, ¿eh? Todos tienen una vida trágica, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Luego, por ejemplo, tenemos a Nicolai Antonio Nedelcuno, que señala lo siguiente. Yo también voy a hacer un vídeo en el que te quiero hablar de cuatro de las recomendaciones más importantes a la hora de cambiar por un maestro ganador. Vale, otra cosa que se repite es que la edición de estos vídeos todos parecen que tienen el mismo editor. Un dato a tener en cuenta es que dan mentorías gratuitas, que creo que es algo que han aprendido de Amadeus. Típico embudo de ventas, empezamos con mentorías gratuitas, pero luego vienen las de pago. Porque, básicamente, este hombre, pues ahora es como una especie de coach online, de mindset, ¿no? Si nos vamos al siguiente, te pone aquí The Banner Mindset y aquí, pues bueno, Alberto Espósito Mindset Desarrollo Personal. Este 2023 transformé totalmente mi vida de programando mi mente e instalando los hábitos del 1%. Bueno, esto lo suelen decir todos, ¿no? ¿Quieres ser el 1%? Pues tendrás que hacer las cosas del 1%. Y, bueno, básicamente te ayuda a dejar de ser un empleado para vivir de tu pasión emprendiendo online. Y, si vamos a la descripción de uno de sus vídeos, pues también tiene mentorías gratuitas. Parece ser que esto lo han aprendido en conjunto, ¿no? Si nos vamos al siguiente, voy a ir del 1%, igual que el otro, físicamente y mentalmente. Mati Eco. Este, directamente, es que es menor, ¿eh? Es un chico de 16 años de Barcelona, estupendo, una ciudad muy bonita, que ahora se dedica al coaching online. Tiene 16 años. Y va a ser tu entrenador, ¿eh? Online. Te ayuda a crear tu marca personal y a ser un coach igual que él. Maravilloso. Luego tenemos a este chico que es Hazte Rentable by Jesús Torres. Este, por lo visto, es trader y creo que no te hace mentorías gratis, ¿no? En este momento, creo que no. Luego tenemos a Saitar Cuachi. Tipo, man. Es otro chico que tocó el fondo con el alcohol, las fiestas y las drogas. Bueno, por lo que te he dicho antes, tiene 21 años, bueno, ya toca fondo, joder, qué rápido toca un fondo, macho, la oso. A los 12 empezó a fumar, pitillero, ¿eh? A los 14 ya frecuentaba drogas y discotecas. Increíble. Hasta que llegó a necesitar diariamente el alcohol. Tía puta, ¿eh? Chicos, estamos de vuelta. Bienvenido. Muy, 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 muy buenas. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Estamos aquí. ¿Te ha quedado claro? Muy buenas. Que se note el tremendo peluco que nos lleva, ¿eh? Este parece bastante majo, ¿eh? A ver si tiene, si tiene mentorías gratuitas. Luego tenemos a estos dos chicos que no tengo muy claro si se apellidan Soria o son de Soria, pero parece ser que son unos gemelos de estos bastante parecidos. Nuevo vídeo. Acabo de llegar del gimnasio, mi hermanillo, y hemos aprovechado para mandar este mensaje, ¿vale? De hecho, os habrá puesto la rutina para que veáis un poquito que lo que hemos entrenado es posible de ayuda, pues perfecto. Pero básicamente el mensaje que os traemos hoy es un mensaje... Estos básicamente te ayudan a conseguir el físico de tus sueños mandándole un mensaje directo con la palabra gemelos. Al menos estos chicos son muy estéticos, son aestetics y bueno, a lo mejor sí que pueden ser buenos entrenadores online. Son muy jóvenes, también te digo, pero bueno. Y este es el mejor de todos. El señor Camacho. Es que este me ha parecido fascinante porque mira, lee su descripción y te dice lo siguiente. Eres un coach online. ¿Qué dices tú? Vale, me cuadra. Obviamente lo ha pasado bastante mal porque es un requisito indispensable. Señala que como entrenador online o personal llegó a abrir dos centros de entrenamiento de éxito en la última etapa. Dos negocios físicos de éxito que le va bien. Pero luego sale en un vídeo indicando que vende su Opel Corsa. No, mentira. Opel Insignia es la coña. Vende su Opel Insignia porque necesita ese dinero para seguir invirtiendo. ¿Y dónde están los centros esos de éxito? Tengo dos centros de éxito pero tengo que vender mi Opel Corsa. Trabajando, desarrollándome, tomando decisión a cómo irme de mi ciudad. Me voy ahora en este mes de septiembre. Así no se graba muy cómodo, ¿eh? Mi último mes en octubre estaré en Málaga y tengo que tomar esa decisión. Quita, se ha partido el cuello. Mira luego cómo está así alargado para arriba. A ver, toquenos, tener páter, ¿eh? Pero la verdad que no es fácil. Tengo dos centros exitosos pero vendo Opel Corsa para apagar el gas y la luz de los centros. Es que estos hombres ¿de dónde salen? Bueno, bueno, bueno. Y este obviamente cumple con los requisitos, ¿no? Emoticonos de estos típicos de cohetes. Y bueno, listo. Para ser tu mejor versión, vivir la vida de tus sueños, escríbeme por Instagram para comenzar tu vida de la mejor meta. Una vez vi a los pupilos, lo único que me quedó en claro es que son como una especie de copia barata. Parece ser que esas mastermind de llados te enseñan a ser copias baratas de llados. A ser como una especie de coach online sin ningún tipo de autoridad porque todavía no has ganado nada, no tienes nada que te respalde pero te dedicas a ayudar al resto. Repitiendo las mismas tonterías que dice el otro. Entonces pensé ¿cuál es el producto final de esas mastermind? ¿Ser un papagayo de llados? Luego, otra opción que tienen sus alumnos para hacer dinero es el tema de la afiliación. Básicamente, con los cursos de llados puedes tener comisiones gracias a la afiliación. Y aquí tenemos un pequeño problema porque tú te pones a buscar reseñas sobre los cursos de llados y obviamente encuentras buenas reseñas porque hay un conflicto de intereses. Si tú ganas comisión por afiliación, obviamente vas a hablar bien del producto aunque a ti no te haya cambiado la vida. Otra cosa muy curiosa es que Amadeus te indica que no te centras en el dinero. Que si te centras en el dinero es que no has entendido nada pero luego su manera de captar a nuevos clientes es poniendo el foco en el dinero porque si ves absolutamente todo el marketing que hace en sus páginas básicamente habla del dinero que van ganando sus alumnos en poco tiempo. Es como no pongas el foco en el dinero pero luego lo único importante y relevante para demostrar mi autoridad es el dinero que ganan incongruencia de la que también se dio cuenta un billonario que sentaron delante de Yadus. Yo no es que yo no me mido por lo que tengo en mi cuenta de banco yo me mido por lo que soy capaz de influenciar a otras personas a hacer. Y ahí te contradices porque tú no puedes decir que yo no me mido por el dinero cuando estás todo el día exponiéndote al dinero. Tú dices no me fijo en el dinero pero sí que estás atrayendo a la gente por el dinero. Vaya por Dios delante de un billonario Yadus no tiene un discurso tan agresivo tan fucking bestia. Vale respóndeme una pregunta si tú sabes que durante 5 días no has generado dinero ¿te ponen nervioso? Eso es algo normal. Entonces tienes al pego al dinero macho. Vaya delante de un billonario se ha rugado un poco. Otra cosita que huele un poco raro es el presunto mejor alumno de Yadus Vittnes un tío que supuestamente está haciendo 200.000 euros al mes. Es un tío que le deben molestar mucho los focos de grabación porque necesita gafas de sol estando en interiores. Pues va a ser que se está mejor ¿eh? Es un genio incomprendido. Y este chaval que es el mejor alumno aventajado de Yadus Vittnes es un auténtico lumbrero porque en una charla indica que si le comparas con Amancio Ortega les metes a los dos en una sala pero quitas el factor dinero de la ecuación ¿qué es lo que te queda? Si meten aquí Amancio Ortega y nos quitan el factor dinero y ahora nos quedamos aquí en pelota y dice vale hay que sobrevivir hay que salir de aquí hay que saltar por ahí y bajar saltando ¿por quién te cambias? Pero Amancio Ortega ¿no? Y claro todo el mundo sabe que ganar a un anciano tiene mucho mérito Pues este fenómeno que ni en 3.000 vidas va a llegar a un 1% de lo que es Amancio Ortega a nivel empresarial se tiene que comparar físicamente con él para salir ganando en algo compararse con un anciano Muy bien felicidades has ganado a un anciano Bueno pues este fenómeno cabe la posibilidad no lo estoy afirmando no lo sé pero cabe la posibilidad y lo voy a decir porque francamente todo esto huele muy mal cabe la posibilidad de que simplemente sea un cebo vosotros conocéis a los trileros ¿no? los trileros se ponen en la calle y tienen como cebos gente que va y gana fácilmente ¿qué es lo que ocurre? que el resto de viandantes ven como esos ganan y entonces se animan a jugar y que lo que ocurre que pierden pues este chico francamente a mí me huele fatal y podría ser un cebo perfectamente obviamente tampoco iban a tardar mucho en aparecer alguna que otra mala experiencia básicamente encontré un vídeo de un chico que asegura que estuvo en la misma sala que Amadeus Fitness y que ocurrieron cosas un poco perturbadoras había 200 personas y para que me entendáis él habla, habla, habla y después da como un turno de palabra donde en un minuto aproximadamente tú tienes que formular una pregunta y él respondértela así de forma rápida él tiene a todo el mundo muteado es decir en silencio y él abre a quien quiera para que pueda hablar por lo visto en dicha sala Amadeus Fitness tenía a todo el mundo muteado todo el mundo silenciado e iba dando poco a poco el turno de palabra a cada uno de repente llegó el turno de palabra a una pareja y ocurrió lo siguiente hay una pareja vale un matrimonio tendrían unos 35-38 años por su aspecto creo que eran latinos abre esa pareja y dice esa pareja es que es muy fuerte tío de verdad no puedo creer que se creáis a este puto sinvergüenza porque es un sinvergüenza abre una pareja un matrimonio y dice mira ya somos una familia humilde tenemos una tiendecita vale física de venta de ropa y queremos escalarla nos va ahí ahí para tirar y queremos escalar nuestro negocio para abrir la tienda de forma online después de tanto hablarlo pensarlo y ver qué soluciones podíamos hacer hemos llegado los dos a la conclusión de que lo que vamos a hacer es vendemos la casa tu casa tu templo lo único que tienes has escuchado el refrán de dios los cría y ellos se juntan básicamente una pareja que tenía un pequeño negocio se le ocurrió como idea vender su casa para tener dinero para seguir con las formaciones de ya dos business vender tu techo donde te resguardas para ganar dinero y así poder costearte dichas formaciones vendemos nuestra casa y con el dinero que cojamos vale con el dinero que recibamos por la venta invertir en tu curso en tu curso VIP el de 3000 cocos al mes en ese momento Amadeus Business tuvo la oportunidad de demostrar un poco de integridad claro y dejó pasar la oportunidad yo esperaba la típica respuesta de ni se os ocurra hacer eso es una locura es demasiado arriesgado vamos a buscar otras fórmulas o intentar sacar el dinero por otro lado etc sabes algo lógico y coge el máquina el máquina coge y dice me parece estupendo les cuenta lo mismo de yo abandoné España me vine a Australia tenía 50 dólares la misma historia de siempre y les dice que les parece estupendo que cuando lo hagan que contacten con él y él los mete en el grupo para que luego digas que Amadeus Business no cambia vidas estos chicos empezaron teniendo un techo y acabaron viviendo en la calle cambia vidas ¿cómo puede haber una persona tan mala una persona que le importa una mierda si esa familia se va al carajo bien chicos entrando en su página que tienes aquí bueno 12 meses por 1.800 mensual 300 3 meses 7.50 6 meses 1.299 para ser un poco justos con él vale sí que es verdad que todos los chavales que han asistido a esa mentoría in situ pues son como copias baratas lo cual sinceramente si han gastado 3.000 euros en dichas 48 horas me da mucha lástima pero luego aquí viendo un poco lo que dicen sus alumnos parece ser que en algunos casos la habilidad que te enseña es a ser como una especie de potenciador quiero decir por ejemplo el doctor Diego si todo esto es cierto obviamente porque esto puede ser mentira pero bueno vamos a ser bien pensados el doctor Diego pues ya era doctor y digamos que él pues le ha ayudado a potenciar lo que es su marca personal entonces en este caso sí que lo veo más loable personas que ya tienen una habilidad para generar ingresos y él potencia tu marca personal ¿eso lo puedo ver bien? pues sí eso sí que lo veo bien no te voy a mentir aquí casos chunguísimos lo adicto cocaína este por ejemplo también es un entrenador online de México que ya tenía 120 clientes y bueno pues que multiplicó por 10 y tal otro que le ha pasado fatal depresión y casi suicidio todo chunguísimo es que es increíble otro caso de que potencia a alguien tenía 30 clientes y digamos que en solo 2 meses ha metido un millón 65 clientes me gusta ser justo y vosotros lo sabéis esto lo veo bien personas que tienen una habilidad para generar ingresos y él te potencia esto lo veo bien pero sinceramente los otros los papagayos esos chicos yo no sé qué les pasa los que asisten físicamente a las mastermind esas yo lo que he visto es que es algo muy cuestionable bueno chicos hasta aquí este equipo de investigación estos son los pupilos o parte de los pupilos de Amadeus Fitness Amadeus Fitness Team espero que te haya gustado déjame en los comentarios lo que opinas ves un modelo de negocio lícito lo ves muy cuestionable yo veo muchos nubarrones pero bueno será que soy un poco mal pensado guapetones espero que os haya gustado muchísimo el vídeo antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer pertenecer al Calvotin el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chau 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 Gracias.